En ceremonia protocolaria, tomó posesión de la guarnición militar de Cancún, Cornelio Casio Hernández, general de brigada, diplomado de Estado Mayor, quien nació en Juan Aldama, Zacatecas, y durante su carrera desempeñó diversos cargos que fortalecieron su formación. Y estudió la maestría de Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacional. Entre los cargos y comisiones en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, dentro y fuera del país, destaca su desempeño en unidades operativas como Comandante de Gestión de Ametralladoras Antiaéreas Calibre 50 de la Batería Ametralladoras Antiaéreas. Anterior a su actual nombramiento, el 20 de noviembre de 2017, obtuvo el ascenso a General Brigada Diplomado Estado Mayor. Lo que hoy permitió asumir el cargo como Comandante de la Guarnición Militar de esta ciudad Cancún. Música 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 Gracias por ver el video.